¡Nadie quiero ganar! ¡Gracias! ¡Viva el amigo! La bienvenida a todos al resumen semanal desde aquí, desde el Estadio Diego Armando Maradona, porque hoy es domingo de fútbol, Argentinos disputa la última fecha de esta Copa de la Liga Profesional ante estudiantes de La Plata, y nosotros damos la apertura al resumen de todos los fines de semana. Y arrancamos el resumen de esta semana hablando de las categorías inferiores de Argentinos Juniors, que a pesar de no estar compitiendo por esta segunda ola de COVID, los hisopados correspondientes se los realizan cada fin de semana en nuestro predio del CEFA. La Fundación Social de Argentinos Juniors arrancó la campaña contra el frío 2021. Como todos sabemos, se acerca el invierno y aquellas personas que viven en situación de calle sufren de las bajas temperaturas. Por eso se necesitan acolchados, frazadas y camperas. Podés comunicarte para donar a través del WhatsApp 11-6220-7340, de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, Fundación AAAJ, o a través de la página web www.fundacionsocialargentinosjuniors.org.ar. Y ahora vamos a tener que dar una triste noticia en el resumen, que es la del fallecimiento de Martín Esteban Pando, jugador histórico de Argentinos que vistió la camiseta del bicho en los años 1958 a 1961. Uno de los pocos de aquella época que todavía nos acompañan. En total jugó 110 partidos y anotó 26 goles. Había que ser muy crack para hacer tapa del gráfico, y él lo había conseguido. Formó parte del equipazo del 60. Fue por ese entonces que Argentinos Juniors recibió el apelativo de bichos colorados, por tratarse de un humilde equipo de primera división, de camiseta roja, que se hacía fuerte como local y le hacíamos frente a los equipos grandes. Que en paz descanses, Pando querido, siempre en la memoria del hincha. Por último, para terminar el resumen, mencionar que la reserva de Argentinos Juniors se impuso 2-0 ante Estudiantes de La Plata, con dos goles de Jair González, y la fecha que viene ya arrancan con los cuartos de final, ante Sarmiento de Junín, ronda de día y vuelta en los play-offs de este torneo de reserva. Y así finaliza este resumen semanal institucional y deportivo de Argentinos Pasión, con el fin de compilar toda la data de nuestro querido Argentinos Juniors que ocurrió en esta última semana, en estos últimos 7 días. Yo soy Matías Mancuso y te proporcioné toda la información. Como siempre te digo, nos vemos la semana que viene con mucha más información por compartir. ¡Chao! 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 ¡Chao!